¡No, papaceto! ¿Qué cosa es esto? ¿Vamos a ir a sembrar papá, caballero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? ¿O un mondonguito? ¿Me permiten describir de qué se trata el concurso, señor Barrón? ¡Vámonos, papaceto! ¿Vamos a comer la papa? Este, bueno, en este momento lo que voy a dar es las pautas para el juego, así que muy atentos, por favor, muy atentos. A ver, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es, cada jugador va a tener que enfrentarse uno a uno. Uno a uno. Exactamente. Y van a tener que pelar papa. El que pela primero será el ganador del punto. Así es. Efectivamente, el que pela más rápido la papita con el pelador va a ser el ganador a un punto. Ya, papaceto, ¿lendo? Entonces, ¿quién va a empezar esto? Primero comienzan para dar la marca de inicio, los capitanes, que en este caso son Richard y Juanito. ¡Richard! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí, allá! ¡Richard ganará! ¡Aquí, allá! ¡Richard ganará! ¡Aquí, allá! ¡Barritas, barritas! ¡Arrina, arrina! ¡Richard ya se orina! ¡Arrina, arrina! ¡Richard ya se orina! Entonces, queridos amigos, queridos amigos, voy a marcar el inicio. El que termina primero pone la papa en el tablero y ahí deja en la tablita y ese quiere decir que es el punto. Luego va a pasar nuestro jurado, nuestro jurado, que es un jurado espectacular, especial, que ha bajado desde los Andes para ver y calificar y definir para quién va el punto. Así que, preparados. En 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos Richard! ¡Vamos Richard! ¡Vamos Richard! ¡Vamos! ¡Dale Richard! ¡Dale! ¡Con ganas Richard! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡ warter Richard! ¡Ahí está! ¡Llevamos! 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 Dre Yesard! ¡Imagínate que estás en la acullería! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! Para hora, para hora, a ver este dejamos las papitas en el tablero. ¿Sabes por qué ha ganado? ¡Por qué! Aquí, allá, Richard ganará Aquí, allá, Richard ganará En este momento, para que verifique el avance del pelado de papas Va a pasar nuestro gran juez Adelante, señor juez Encanto, el juez Encanto en este momento ingresa Después hablamos por tarjeta, juez Arriglo, arriglo Se quieren corromper al juez, se quieren corromper Señor juez, ha revisado su llave No, 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 acá el juez va a verificar la primera papada del señor Ahí está La papeta de la señora Llamo Señor El ganador es El señor Richard Aquí, allá Richard, otra vez Aquí, allá Richard, otra vez El punto queda 1-0 Queda para el equipo de Richard Así es Términelo, términelo Tengo que practicar, papá Así es, Juanito